Caos desatado sus sentidos estaban casi completamente embotados. Tenía la visión borrosa, un zumbido en el oído y la sensación de que le soplaba aire en la cara. Trató de despertarse, pero también se encontró incapaz. Sus ojos se abren levemente, dos borrones blancos estaban delante y encima de él antes de desmayarse de nuevo. Entonces escuchó una voz. Dante, debes despertar. Tus amigos y seres queridos te necesitan. Debes despertar ahora. Sus ojos se abrieron de golpe, el sonido de la voz de su padre resonando en su cabeza cuando Dante ahora se había despertado por completo. Miró a su alrededor para ver que dos bianco angelos lo llevaban en el aire, cada uno sosteniendo su brazo mientras el resto de él colgaba. Sin embargo, no estaba dispuesto a dejarse capturar. Con un poderoso golpe, pateó ambos pies hacia el costado del ángelo a su derecha, lo que lo obligó a soltarlo, lo que le permitió a Dante envolver su brazo libre alrededor del cuello del ángelo a su izquierda. Luego usó su mano izquierda para arrancar la lanza del ángelo que luchaba en su agarre antes de usarla para empalar al mismo ángelo, haciendo que el cuerpo desapareciera antes de que Dante comenzara su caída hacia el suelo. El bianco ángelo restante voló hacia abajo para tratar de interceptarlo, pero Dante lanzó la lanza para atravesarlo por el cuello, haciendo que también explotara. En esa explosión, Dante vio algunos destellos mientras continuaba cayendo y vio caer su espada y pistolas también, que ángelo que destruyó debió haber estado sosteniendo sus armas. Mientras caía más cerca del suelo, Dante extendió su mano para llamar a rebelión antes de blandir su espada para acercar a Ebony e Ivor y a él, que agarró con su brazo libre justo antes de aterrizar en el suelo. El aterrizaje fue bastante accidentado para el joven hijo de espada, evidente por el gran cráter que hizo al impactar. Pero aún así aterrizó de pie independientemente. En su mano derecha estaba Rebelión, que rápidamente enfundó y se permitió agarrar a Ebony e Ivor y con ambas manos, antes de volver a ponerlas en su chaqueta y salir del cráter para observar su nuevo entorno. Parecía que Dante estaba en una pequeña área desértica. Realmente no había mucho a su alrededor excepto arena en aparentemente todas las direcciones. Aunque estaba en el oeste, distinguió las figuras borrosas de los edificios en la distancia, lo que implica que había algo de civilización aquí. Pero, en el este, y mucho más cerca de él, había una estructura monolítica grande y negra que parecía emanar poder demoníaco. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse e investigar la estructura, ¡hey! señor Dante. Se volvió al sonido de una voz familiar llamándolo por su nombre y vio algo muy rápido moviéndose directamente hacia él antes de detenerse frente a él. Fue Coco. Yo, te vi, en el cielo. Trató de hablar pero parecía sin aliento. Yo, traté de ponerme al día pero, fueron demasiado rápidos y yo, espera, espera, chico. Dante la detuvo. Respira hondo, ¿de acuerdo? Coco hizo lo que le dijo y se tomó un minuto para recuperar el aliento. Bien bien. Está bien. En primer lugar, ¿dónde diablos estoy? Preguntó Dante. Fortuna, ¿lo crea o no? Coco respondió, llamando la atención de Dante. ¿La historia continúa abajo Fortuna? ¿La base de operaciones de la orden? Echó otro vistazo a su alrededor. No sabía que las islas pudieran tener desiertos. No lo hacemos, esto no es natural. Es por eso. Coco señaló la estructura demoníaca que Dante vio antes. Se llama el gate. Mi amigo Kirie lo encontró mientras el resto de nosotros buscábamos las piezas del reloj y hay otras cuatro esparcidas por toda la isla. ¿Cómo supiste encontrarme aquí? Sí. Preguntó Dante. Nero y yo te vimos aquí y a tu amigo Natsu siendo llevados aquí. Ella explicó. Te trajeron de direcciones distintas. Fui a buscarte y Nero fue a buscar a tu amigo. Dante recordó lo que pasó antes, pero no solo él y Natsu habían sido capturados. ¿Lucky? ¿Dónde está? Rápidamente se volvió hacia Coco con una expresión seria, sobresaltándola un poco. No fuimos los únicos atrapados. ¿Dónde estaba Lucky? Yo, no lo sé. Coco tartamudeó. Los acabamos de ver a los dos. Sus ojos se abrieron rápidamente. Oh, Dios mío, también capturaron a Lucky. Los puños de Dante se apretaron al recordar todo lo que sucedió, particularmente cuando fue apuñalado por la espalda, figurativa y literalmente, por alguien en quien confiaba e incluso consideraba de la familia. Recordó el rostro amable, dulce e inocente de Michelle Lobster, antes de desvanecerse para revelar la expresión fría y sin emociones de imitatía, miembro de la Neo Oración 6. Tantos pensamientos y emociones giraban dentro de Dante en este momento, pero el más importante era la ira. Fue como cuando conoció a Trish en ese entonces. Coco notó su enfado y la hizo dudar en hablar con él, pero había algo más que necesitaba saber. Un, señor. Dante, escuche. Nosotros, descubrimos cómo la orden, ha estado convirtiendo a la gente en demonios. Déjame adivinar, ¿esas cosas de el gate? No. Ella sacudió su cabeza. Así es como hacen a los ángelos. Convocan a los demonios menores y cosechan su poder para crear los artificiales. La ceremonia de la ascensión, cómo convierten a las personas en demonios, también es la razón por la que el poder de Nero es tan similar al tuyo. Dante le dedicó toda su atención. Ella tragó saliva, sabiendo que a él no le gustaría la respuesta, pero se armó de valor y lo dijo de todos modos. Es porque la orden tiene el cadáver de esparda. Al mismo tiempo, Nacho estaba en un estado similar al de Dante, siendo llevado por dos soldados de Bianco Ángelo en el cielo sobre lo que parecían ser las ruinas quemadas de una antigua aldea, con un elgate no muy lejos. Sin embargo, aunque había parecido quemado durante mucho tiempo, las tenues brasas que quedaban en el área fueron captadas por los sentidos intensificados del dragón Slayer. Su capacidad para consumir llamas y calor se agitó dentro de él, junto con algo más, algo más profundo y antiguo. El sonido del rugido de un dragón hizo que Natsu se despertara con un grito ahogado. Luego notó que Bianco Ángelos lo cargaba antes de que su rostro se torciera en un ceño fruncido. Nero se sintió atraído por el sonido de una gran explosión y una enorme bola de fuego que iluminó el cielo. Supongo que no necesita ningún rescate. Nero comentó antes de correr más adelante. Natsu cayó al suelo y aterrizó en medio de la aldea incendiada, justo debajo de la colina sobre la que se encontraba el gate. ¿Dónde estoy? ¿Dónde están Lucky y Dante? Oye. Llama por cerebro. Escuchó la voz de Nero y vio al joven acercarse rápidamente a él. No te conocía, de repente, Natsu agarró a Nero por el cuello y lo golpeó contra la pared más cercana. ¿Dónde está Lucky? ¿Qué le pasó? La historia continúa abajo no lo sé, de acuerdo. Nero empujó a Natsu y se puso de pie. Mi amigo y yo acabamos de verte a ti ya Dante llegando en avión, nadie más. En este punto, Natsu sabía que Nero estaba diciendo la verdad. A pesar de todo lo que estaba pasando, sabía que Nero era un aliado y no tenía motivos para mentirle. Entonces, ¿dónde diablos estamos? Mi hogar de fortuna. Nero respondió. Vaya, tu casa es un verdadero basurero. Comentó Natsu. Nadie vive en este pueblo viejo, idiota. Ha sido abandonado. Nero dijo con una marca de ira en la cabeza. Natsu gruñó antes de notar el elgate. Esa cosa huele a poder demoníaco. Se llama elgate, así es como la orden ha estado produciendo en masa a todos los soldados ángelo. Nero respondió. ¿Qué hay de convertir a la gente en demonios? Preguntó Natsu. ¿Pueden esas cosas elgate hacer eso también? No, eso es un poco más complicado. Nero murmuró, mirando su apéndice demoníaco. Aunque se sentía muy incómodo hablando de esto, aún necesitaba decírselo a Natsu. Necesitaba toda la ayuda que pudiera obtener no solo para rescatar a Kirie, sino también para detener la crisis que se estaba desarrollando justo frente a ellos. ¿Qué? Dante miró a Coco como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Su rostro se puso pálido, sus ojos se abrieron más allá de lo creíble. Se había sorprendido muchas veces antes, pero nada podía prepararlo para lo que había dicho Coco. Es cierto, nosotros, lo hemos visto. Habló con mucho cuidado mientras la niña trataba de explicar lo mejor que podía. Ellos, tienen el cuerpo de esparda, recolectaron su energía, para, crear la ceremonia de ascensión. Yo, no sé cómo funciona exactamente pero, esa es la fuente. Dante le dio la espalda a Coco para que ella no pudiera ver su rostro. ¿Y Nero? Ella soltó un suspiro, sabiéndolo mucho que esto afectaba emocionalmente a su amiga, pero dado que este también era el padre de Dante, él tenía derecho a saberlo también. La orden, querían crear un heredero para esparda, pero no tenían idea de que tenía hijos. Coco explicó. Entonces, tomaron un pedazo de él y, lo mezclaron con una mujer para que, ella pudiera dar a luz a un hijo de esparda. Entonces, de alguna manera, el hermano de Nero. Había silencio en el aire, su espalda aún frente a la de ella. Era casi como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Honestamente, ella realmente no lo culpó por eso. Si bien ver el cuerpo de esparda siendo profanado de esa manera fue más que horroroso para ella, a los ojos de la orden y sus amigos, esparda era un ser de leyenda y realeza. Pero para Dante, él era su padre. Ni siquiera puede empezar a imaginar cómo se debe sentir él en este momento. Sin embargo, de repente, un sentimiento tácito de pavor llenó el aire. Ella miró a Dante, con su espalda aún frente a ella, y un aura de rabia lo rodeó. Prácticamente podía sentir la furia que estaba siendo expulsada por cada poro de su cuerpo. Honestamente se sintió aterrorizada, mirar a Dante como si esto ya la estuviera haciendo sudar, mientras instintivamente daba un paso o dos hacia atrás. ¿A quién? ¿Yo? ¿Mato? Coco no pudo contener su grito ahogado. No fue sólo lo que dijo, fue como lo dijo. No conocía a Dante por mucho tiempo, pero su primera impresión de él fue un individuo seguro, fuerte y cariñoso. Incluso cuando hablaba en serio, tenía este aire de nobleza a su alrededor. Pero nunca lo había escuchado sonar tan asesino antes, ni siquiera durante su pelea con Viro, cuando sabía que hablaba en serio. Parecía que estaba listo para matar todo a su paso, y aunque eso la asustó más que un poco, no lo culpó por sentirse de esa manera. Tenía todo el derecho a hacerlo. La historia continúa abajo sin embargo, antes de que pudiera siquiera ofrecer una respuesta, el suelo debajo de ellos comenzó a temblar. De repente, Dante se apresuró a agarrar a Coco y usó su estilo Kitzilber para desaparecer del área justo cuando el suelo arenoso explotó y emergió algo masivo. Definitivamente era un demonio y tenía la apariencia de un gusano monstruoso. Estaba cubierto casi por completo de escamas negras, con púas en la cabeza casi como una corona. Cuatro enormes mandíbulas estaban a ambos lados de su boca, que se abría de tres maneras con brillantes dientes cerrados de color naranja. Dante reapareció más cerca de Elgate, todavía sosteniendo a Coco en sus brazos cuando vieron al gusano demoníaco rugiendo hacia el cielo. ¿Tienes idea de qué es esa cosa? Cuestionó Dante. Kirie dijo que se supone que cada uno de los Elgates tiene un poderoso demonio guardándolo. Coco respondió. Creo que he visto este antes en la biblioteca de la orden. Se llama Estigia, es parte de una raza de demonios llamados gusanos de ceniza. Habitan en áreas desérticas, nadan en la arena como tiburones y devoran cualquier cosa más pequeña que ellos, incluso otros demonios. Dante dejó a Coco en el suelo. Aléjate, chico. Espera, no vas a luchar contra esa cosa, ¿verdad? Coco exclamó. No creo que nos vaya a dejar marcharnos. Dante le dijo. Además, soy un cazador de demonios y miembro de Fairy Tail. Matar monstruos es mi trabajo. Así que aléjate y déjame hacer lo que mejor se me da. Coco se dio cuenta de que no estaba de humor para discutir, así que asintió y corrió para tomar distancia mientras El Stigio se volvía para mirar a Dante directamente. Oye, sabes que me alegro de que aparecieras. Dante habló con El Stigio. Estoy de muy mal humor en este momento, y podría usar algo para desahogarme. Dibujó Rebellion. Por suerte para mí, no tanto para ti. El Stigian soltó un rugido antes de abalanzarse sobre Dante, quien saltó sobre él con Rebellion en la mano, listo para hacer que este demonio sufriera una muerte muy dolorosa. ¿Qué? Tienen el cuerpo de esparda. Natsu exclamó, su rostro pálido de horror cuando Nero le había dicho lo mismo que Coco acababa de decirle a Dante. Sí, y aparentemente, soy su hijo, artificial pero sí, respondió Nero, su voz mezclada con ira y conmoción, todavía sin superar la revelación mientras miraba su mano demoníaca. Decir que Natsu estaba atónito era quedarse corto. Sin embargo, esa conmoción se convirtió rápidamente en rabia cuando lanzó un puño de fuego hacia el edificio detrás de él, golpeando con la fuerza suficiente para demolerlo por completo con un solo golpe. Primero estos bastardos nos usan para encontrar su arma del fin del mundo, luego lastiman a mis amigos y secuestran a Lucky, ahora desenterraron al padre de Dante para usarlo como una especie de experimento. Rugió Natsu. No me importa si él es el caballero de la noche o lo que sea, nadie merece que. Parece que tenemos algo en común. Nero dijo. No solo todo eso sobre esparda y yo, sino que esos tipos secuestraron a alguien importante para mí y voy a hacer todo lo que pueda para recuperarla. Así que, ¿quieren ayudarnos mutuamente? Sí, suena como un plan. Natsu asintió al instante. Sin embargo, el elgate en la colina sobre ellos estalló en una gran explosión de llamas. Uh, ¿ahora qué? De repente, el demonio ardiente conocido como Burial saltó desde elgate para aterrizar frente a la pareja. Nero instantáneamente dibujó a Blue Rose y apuntó al demonio, mientras que Natsu simplemente gruñó. La historia continúa abajo más intrusos. Berrial gruñó, notando a la pareja. Sin embargo, tomó algunas bocanadas en el aire para notar algo. Tú, tú descubres el olor del maldito esparda. Primero miró a Nero antes de mirar a Natsu. Pero tú, ¿por qué descubres ese olor? ¿Por qué apestas a ese desgraciado Igneel? Eso llamó la atención de Natsu. ¿Cómo conoces a Igneel? Berrial rugió de rabia. Ese dragón maldito. Vine a este mundo para reclamarlo como mío. Guí legiones de demonios del infierno de fuego y estaba en camino de tomar lo que era mío. Pero luego, él vino. El puño de Berrial se apretó alrededor del mango de su espada con ira. Ese vil Igneel, que se enfrentó a mí y a mi legión solo, y lo borró de la faz del mundo. Destruyó mi ejército. Me humilló en la batalla. Y para colmo de males, ni siquiera creyó conveniente dame la muerte de un guerrero. Él acaba de arrojarme de vuelta al inframundo. ¿Entonces por qué? ¿Por qué descubres el olor de ese maldito dragón de fuego? Tranquilo. Soy su hijo, idiota. Declaró Natsu. Eso tomó a Nero por sorpresa, pero nadie parecía más perplejo que Berrial. ¿Tú? ¿Un humano dices ser el hijo de un dragón? No me hagas reír. Un debilucho como tú no podría compararse con él. Berrial le rugió a Natsu. Pero, cualquiera que hable lo suficiente de ese dragón como para considerarse su descendencia, no se le puede permitir vivir. Mataré a cualquiera que hable con aire de alabanza sobre él. Agitó su espada para disparar una ola de llamas a la pareja. Nero saltó fuera del camino, pero Natsu permaneció de pie cuando la ola golpeó. Idiota. ¿Qué estás haciendo? Nero gritó. Mortal tonto. Ningún humano puede resistir mis llamas. Tú eres, de repente, Berrial y Nero miraron en estado de shock al ver las llamas encogiéndose, revelando a Natsu inhalando el fuego antes de que todo fuera envuelto por completo. Hizo, hizo solo, honestamente, Nero no tenía idea de qué decir. Imposible, ¿cómo, cómo puede? Berrial tartamudeó. Un humano no puede, el único que es capaz de consumir mis llamas. El demonio recordó su batalla contra el dragón de fuego y cómo pudo consumir virtualmente todos sus ataques de llamas exactamente de la misma manera. Tú, ¿quién o qué eres? Mi nombre es Natsu Dragoniel. Sus puños se encendieron. Soy un dragón slayer de Fairy Tail, y como dije antes, soy el hijo de Igniel. Escucha amigo, no tengo tiempo para jugar contigo. Tengo a alguien para rescatar y un montón de otros bastardos a los que golpear, así que voy a hacer esto rápido. Más llamas se dispararon alrededor de Berrial cuando su rabia alcanzó su punto máximo, evidente por su rugido. Al igual que él. Al igual que Igniel, usted piensa que soy. Indigno bueno, no puede tener la oportunidad de matar a ese maldito dragón, pero matar a su hijo es la siguiente mejor cosa. Usted va a morir aquí, Natsu Dragoniel. Con otro rugido, Berrial cargó a Natsu a toda velocidad, mientras el dragón slayer también saltaba hacia él, con Nero uniéndose a la refriega también. Ayuntamiento de Fairy Tail y todos los equipos que habían enviado para detener la Neo Oración 6 habían regresado al gremio, junto con algunos camaradas recién descubiertos y habían comenzado a compartir lo que habían aprendido entre ellos. Sin embargo, hubo una noticia que les impactó más. ¿Qué? Michele era miembro de Neo Oración 6. Trish exclamó. Sí, su verdadero nombre es Imitatía. Dijo Elfman con el ceño fruncido. Estaba actuando muy linda y dulce para engañarnos. La historia continúa abajo yo, no lo creo, murmuró Patty. Esto es horrible, también murmuró Abby. Todos los presentes en Fairy Tail tenían sus propias miradas de conmoción, tristeza, decepción e incluso enojo por este engaño revelado. Entre los más frustrados estaba Trish. Desde que Lucky le dijo que la consideraba parte de su familia, ella consideraba a Michele lo mismo. Entonces, escuchar que alguien a quien consideraba familia era en realidad solo un espía fue bastante devastador, por decirlo menos. Maldita sea, ¿quién hubiera pensado que esa chica era realmente un tipo malo? Dan comentó mientras estaba con su Garboi y Samuel. Ella parecía tan dulce. Supongo que no somos los únicos que fueron apuñalados por la espalda, ¿eh bebé? Agregó su Garboi. Escuchen, entiendo que todos ustedes deben sentirse bastante molestos por esto, y sé exactamente cómo es eso. Samuel llamó la atención de todos los demás en Fairy Tail. Pero hay cosas más importantes de las que preocuparse en este momento. Él tiene razón. Elfman asintió. Dante, Natsu y Lucky fueron capturados. Y fue mi culpa. No fui lo suficientemente hombre para evitar que sucediera nada de eso. No seas tan duro contigo mismo. Mira le dijo. Michele nos engañó a todos. Yo también merezco parte de la culpa. Dijo Kana. Mis tarjetas no decían nada sobre ese Agnus Creep que apareció en la Catedral de Cardia, pero por lo general tienen razón. Y estoy seguro de que nadie diría que los equipos que elegí funcionaron muy bien, ¿verdad? Definitivamente puedo ver tu punto. Comentó Gray. La mayoría de estos equipos no funcionó nada bien. ¿Michelle podría haber tenido algo que ver con eso? Preguntó Jubia.